Hola, somos los alumnos del curso de eficiencia energética de energía solar térmica de la institución profesional de Salesianos Carabanchel. En este vídeo vamos a mostrar un pequeño proyecto de consulta de una casa que quiere construirse en mar de plata, en Argentina, y en la cual quiere poner un suelo radiante que esté alimentado por energía solar y por una caldera de leña. Bien, aquí tenemos un esquema de la instalación. En un principio nos propuso un esquema que no era muy viable, por lo tanto hemos decidido utilizar este esquema tanking tank, que se muestra aquí, el tanque sobre el tanque, aquí el suelo radiante, aquí el ACS, en fin. Bien, objetivos y alcance del proyecto. ¿Qué se pretende hacer y hasta dónde abarca el trabajo? Con la información que se nos ha dado queremos hacer el dimensionamiento de la instalación solar térmica lo más adecuada posible a la información proporcionada por el interesado. Por lo tanto se plantean cambios y mejoras que se adecúan más a un correcto funcionamiento de la instalación que se desea montar. De ese modo se tendrá en cuenta diversas opciones y se seleccionará la que mejor se adapte a las condiciones y características propuestas. Mejoras comunes y descriptivas. Hipótesis de partida y tecnología empleada. Para el dimensionamiento de los datos del proyecto utilizaremos el programa PoliSum. Para el diseño de la instalación utilizaremos el programa AutoCAD. En esta imagen está el programa de PoliSum, el cual será explicado posteriormente. Y bueno, planes de ingeniería básica y detalles. Esto es un plano sobre el interacumulador que se va a poner en la instalación solar térmica. El elegido es el KSC1 de unos 1000 litros de capacidad. Y aquí vienen más especificaciones. También hemos puesto un esquema eléctrico de cómo va a estar protegida la instalación. Vemos que aquí hay tres motores con sus diferenciales, magnetotérmicos y la llave de tres vías. Es una válvula de tres vías, la cual se abre y se cierra dependiendo de si es 0 o 1 y si el Arduino le manda o no electricidad. Y aquí está el mismo esquema con la conexión del Arduino. Bueno, aquí tenemos los cálculos realizados con el software PoliSum. Hemos introducido ya la ubicación. Y ahora estamos calculando las necesidades de agua caliente sanitaria. Por defecto, el programa nos da un número de cuatro personas para una vivienda pequeña, que es el número que hemos empleado en ausencia de este dato. Una temperatura de trabajo de 50 grados centígrados. Y no hemos considerado ausencias en esta ocasión. Por lo cual, el programa nos calcula unas necesidades diarias de agua caliente de 200 litros. En el siguiente apartado se ponen los datos del edificio. La superficie habitable, los pisos y las dimensiones. La temperatura nominal ambiente día, que viene dado por el programa basado en la ubicación. Y seleccionamos el circuito de calefacción, que en este caso es un suelo radiante. A continuación se selecciona el tipo de colector. Que en este caso, como podemos ver, hemos seleccionado un colector de tubos de vacío. Con una inclinación de 40 grados. Esta viene dada por la latitud del lugar donde se realiza la instalación. Y hemos puesto una fracción solar baja, en este caso. Que nos arroja resultados de 7 colectores para realizar la acumulación. Y también nos da un volumen de depósito aconsejado, que es de 700 litros. Y en este caso hemos seleccionado uno de 800 litros de combi o tanque en tanque, que también se conoce así. En el último punto hemos seleccionado una caldera de leña de 20 kilovatios. Y acá ya podemos ver los valores que nos arroja de la fracción solar a lo largo del año. Como podemos ver, entre enero y abril, y entre octubre y diciembre, la fracción se acerca mucho al 100% y en los meses de invierno, bordea al 40 o 45%. Acá podemos ver el esquema de la instalación. A la izquierda está el colector de tubos. Se muestra también la caldera de leña y el interacumulador de tipo tank-in-tank. Discusión y conclusiones. Resultados finales, conclusiones y propuestas de mejora. Bien, tras analizar los datos que nos proporcionó nuestro amigo Dizemar de Plata, hemos llegado a la conclusión de que su idea inicial del proyecto no se puede llevar a cabo. Y le hemos propuesto una alternativa a lo más adecuada y similar posible al proyecto que él tenía originalmente. Hemos determinado que debe seguir un esquema tank-in-tank o tank-in-tank en inglés, con una caldera de leña, como nos propuso inicialmente, que es capaz de restricionar las necesidades de ACS y de calefacción por suelo radiante. Por otra parte, le aconsejamos a nuestro consultante, nuestro amigo, que deseche su planteamiento preliminar del uso de dos calderas, una de leña a tres saltan, ya que encarecería la instalación sin ningún objetivo demostrado, puesto que con la caldera de leña y energía solar es suficiente para sufrir las necesidades de agua sanitaria y calefacción. También aportamos, al principio, unos esquemas y unas medidas de un interacumulador. Luego que nuestro amigo nos comentó con unos emails que él mismo se dispondría a montar el acumulador y consideramos que dichos planos pueden ser de una ligera ayuda para situarse y para iniciar dicho montaje. Y hasta aquí nuestro proyecto. Espero que os haya gustado.